Boston River, pelota para Alberti, dio para Nicolás González, clarifica, restando la media, Martín Ferreira, tomó otra vez Boston River, Alán Rodríguez, giró, tocó hacia atrás, dejó para la ubicación de Tejería, Tejería con Alberti, está atrás para Lormiga Valdés, haciendo visera, 30 minutos, 0 a 0, último tercio del partido, está Antacuarembó jugando solo largo como local ante Boston River, sin goles empatan, ataca por derecha Lozano, la pide, abierto la bandera, va al centro, Lujú, sacó a medias el conjunto de cerro largo por Max, la tomó Machado, para mi infracción, para mi infracción, estaba Matonta al lado, dijo que se tiró, la está rechazando el golkeeper Domínguez, va contra el círculo central, se elevó Dillorio, perdió, se va a quedar con Lutin, Mancebo, Mancebo para la bandera, despierto en el quite, está Ferreira, soltó para Otormín, va para Dillorio, viene el gol Dillorio, enganchó, está, ¡viene! ¡Gol! 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 ¡Anda cerro largo Dillorio! Dillorio, con polémica y todo, la misma jugada para una infracción clara, poco le importó a Domínguez que soltó la pelota, derivando posteriormente a Otormín, que con mucha, pero mucha generosidad lo puso en marcha Dillorio, y el argentino cambio que cambia por ahora, el resultado del match, Dillorio, anota la apertura, cerro largo 1, Boston River 0, Dillorio que estaba sentido, recuperado, vuelve con goles en el Arayán. Había modificado la actitud del equipo de Cerro Largo, necesitaba el resultado para seguir peleando arriba, los cambios modificaron la actitud en el equipo de Daniel Oluñez, el pelotazo largo le permitió a Otormín asistir de forma espectacular al argentino, que se saca con una gambeta a Falcón, y la termina metiendo casi en la línea, está ganando Cerro Largo, el argentino Dillorio. Gelsmann es Gelsmann, sacó la pelota el Boston para el jugador Tejería, Tejería con Alan Rodríguez, se pone en marcha ofensiva, sigue Alan Rodríguez, se frenó ahora, conquistó más bien el toque corto con Carlos Valdés, cambió de ritmo la hormiga, procura el centro, dejó solo Alan Rodríguez, mira el área, allí se perfila, tiró un pase para Pablo Álvarez Pirino, centro, gol, en contra, gol de Boston River, en contra, Mauro Brasil, venció a su propio arquero, Alexander Domínguez, centro de Álvarez, y la empuja hacia atrás, Mauro Brasil, en contra, le da el empate a Boston River, allí en Tacuarembó, Boston River, uno, Cerro Largo, uno, en contra, Mauro Brasil. Y bueno, las injusticias que tiene el fútbol, obviamente, Cerro Largo estaba a punto de cerrar el partido, estaba a punto de quedarse con la victoria, a Pablo Álvarez, el técnico de Boston River, lo puso para eso, para generar peligro, manda al centro, la injusticia rebota en Mauro Brasil, se mete en su propio arco, están uno a uno. Que es man, es que es man.